Hola a todos, el día de hoy estamos de vuelta aquí con el pantallazo azul de Windows. No puedo hacer nada, se trabó. No, mentira. Nos vamos de aquí. Estamos en Portal 2. Como pueden ver en el título del video, claro. Y para empezar, una bonita pantalla de carga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizá este sea el primer capítulo donde no esté comiendo. No recuerdo si hay algún otro, pero en este no tengo nada para comer. Me acabo de terminar la copa. Esto pinta mal. No me gusta, esto pinta mal. Me encanta que pongan los subtítulos. He tenido una inspiración. Te grabaré resolviendo las pruebas y luego veré 10 grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia. Por cierto, tendrás que resolverlas 10 veces más rápido. Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final para cuando lo vea luego. ¿Y si no te aviso qué? ¿Qué te pasa a ti? Ok, a ver. Un momento. Eso de ponernos intelectuales. Y ya está. Es que no alcanzo a ver la pantalla. Mentira. ¿Cómo resuelvo esta? Aquí tengo que poner un cubo, ¿verdad? Para que esto deje de funcionar o algo así. O un cubo reflector. Ay, Dios, que está allá arriba el botón. ¿Y qué hago? Está allá. ¿Cómo llego ahí? Tendría que entrar por aquí para salir disparado. Meto a saber dónde. ¿Aquí? No lo sé. No sé si aplica. No, ¿verdad? ¿Cómo subo? Vamos a empezar con... Con esos momentos donde me tardó 10 millones de años. A ver. Pues es que no sé, o sea... Podría... Tengo que salir de ahí. Pero la potencia de aquí a allá no es suficiente. Y si caigo de ahí para acá... A ver. Tú, elévame. Elévame. Una vez que esté arriba, disparo el portal azul aquí y caigo el naranja. Eso debería funcionar. Hombre, soy un genio de la ciencia. Ahora sí. A ver. ¿Esto qué hace? Que te quedes allí, coño. Gracias. Hostia. A ver. Ahora sí puedo ir para allá. Ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Y ahora con esto puedo reflejar el rayo de láser... Hacia allá. Para yo salir por allí. Y no la tiene. Pero creo que lo mejor será que yo salga primero, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Esto es acá arriba. Ahora. Un poco más por acá. Perfecto. Bien. Bien. Ya está resuelto esto. Ahora. Quito ese portal de ahí. Y subo. Ahora. Pongo el... Tuve que tomar por culo. No sé a dónde lo mandé. Ah, se cayó. Ahora. Este lo pongo acá. Para que esto baje. Sí. Y ahora simplemente lo quitamos. Vaya, hombre. La resuelto. Te dije que avisaras que avisaras antes. ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¿Recuerdas cuando te dije que lo diseñaron para tomar malas decisiones? Porque creo que ha decidido no conservar ninguna de las cruciales funciones que evitan que las instalaciones estallen. Eso sí que es una mala decisión. Pésima decisión. ¿Qué hago con las pantallas de carga? Pobres laboratorios. Van a explotar muy fuerte. Esto se está autodestruyendo, crepino. Se estaba autodestruyendo, ya no. Programé un último temblor por los viejos tiempos. Dos. Uno, dos temblores más. Salud por diversión. Aviso. Calentamiento del núcleo. Le dejé conservar el empleo. No soy ningún monstruo, pero no hagas caso de lo que dice. Claro que sí. Todos te queremos, Whitley, Watley, Wat, Wat. Porque hay tantos. Aquí hay uno. Ahí hay dos y aquí hay tres. Otro pozo sin fondo. Venga ya. Ahí. ¿Dónde lo quería yo? Un poco más de acá. ¿Qué activa eso? Tengo que llegar allá. ¿Cómo llego ya? Perfecto. No veo horror. Se pueden quitar estas cosas. Espérate. Ponemos esto allá. Está aquí. Y saltamos. Ahora. Este aquí. Este allí. Voy a usar un poco más acá. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Espérate. Cuando pase la primera. Activamos la segunda. Nos cambiamos. Continuamos. Fácil. Ahora el cubo. Ahora el cubo. Habrá que hacer lo mismo con el cubo, ¿no? No, 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 no. Quería el de arriba. No funciona. Ahora sí. Supongo que no le afectará, ¿verdad? No le afecta. ¿Cómo subo por él? Tengo que regresar. Ay, ay, ay. Ay, ay, Dios. Ponemos este aquí. Este allí. Al cubo eso le hace cosquillas. Espérate. Ahora, yo quiero ir allá. Ah, por el cubo. Vale, ahora otra vez. Perfecto. Bien. Ay, ay, coño. ¿Y ahora cuál tengo que activar? Tengo que activar este. Ay, Dios mío. No lo he hecho muy bien. Ahora no lo he hecho muy bien. No. Allí será suficiente para llegar. Dios, esto va a estar bastante complicado. Ñe. Ay, sí llego. Ah, que tiene que ser la otra. Perfecto. Perfecto. No veo problema en tener que estar... ...yendo de un lado a otro... ...para poner el cubo en su lugar. No veo el problema. Espérate. Ya está. Ya está. Listo. Resuelto. ¿Qué? Ah. Claro. Vale, sigue sin haber nada. Perdona por el ascensor. Está temporalmente estro... ¿Temporalmente estropeado? Dios mío. No me quiero caer aquí. ¡Aaah! Mejor empezamos con el tour. A la izquierda... ...unas... ...unas luces de acero. No se puede ver. A la derecha se te acerca una cosa enorme a toda velocidad. ¡Corre! ¡Eso no debería estar ahí! No puedo correr. ¿Te encuentras bien? Mira, voy a apagar este acero. ¿Qué? ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡No ha ayudado! ¡No sé por qué pensé que ayudaría! Después de ver lo que le ha hecho a esto... ...cuándo recuperemos el control... ...¿me dejas matarlo? Adelante. Con gusto. Dios mío. Nos dejábamos de salir de las pruebas otra vez, ¿verdad? Dios mío, esto es gigante. O sea, para tener un complejo con todo esto, debes de... ¿Qué haces? ¡Me vas a matar a Whitley! ¡Me vas a matar! Tienes que tener mucho dinero. Tienes que tener... ...pues gente que quiera trabajar en esto. Y es ilegal además. O sea, ilegal. Todo esto es ilegal. ¿Pero yo quiero ir por allá? ¡Ah! ¡Estás viva! ¡Excelente! Estoy preparando una prueba. ¿Para ti? Claro. ¿Para quién? Si no. No hay nadie más. Veamos. Lida, salida... No hay salida. No pasa nada. Haré una salida. Para tu prueba. ¡Epa! Estaba esperando... Estaba esperando... ...que pasara. Después de que me dijiste que apagase el haz de luz, creía que te había perdido y busqué más sujetos de prueba. Nada. Seguí por ti. Pero sí encontré algo. Lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos. ¡Os encantará! Esperaba que pasara algo así y que dijera es que no hay nadie más y de repente apareciera ahí un robot. Un cubo de compañía, quizá, o algo así. ¿Qué es esto? Están limpiando la basura. Ah, no puedo ir. Aquí me vendría bien el gel este... ¡Uy! ¡El gel naranja! ¡El gel naranja! ¡El gel naranja! Ahora necesito echarlo para allá. ¿Cómo hago? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Este aquí. Este allí. Chuta. Pero ¿y cómo entro? Ah, ya sé, ya sé. Yo no entro. Me la traen. Chuta vida. ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo hago que se caiga? Amigo, primero aquí. Un poco más abajo. Y luego aquí. Y ya está. ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Sí, claro. ¿Y el cubo? ¡Se ha ido a un lado! ¡Se ha ido a un lado! ¿Qué haces? Dame otro. Que no se mueva. Que me des otro que no se mueva. Bien, gracias. Dice, sí me sirve. Ahora, hasta que esté acá, podemos quitarnos de aquí. ¡Ven aquí! Quédate allí. No te caigas. Ahora, ponemos esto aquí. Esto allí. Sí, baby. ¡Miren eso! ¡Es hermoso! Y desconocido. No sé hasta dónde tenga que llegar. Vale, no hay más. ¡Ay, Dios! ¡Aquí vamos! ¡Yay! No sé qué hacer. No sé, no supe qué hacer. No supe qué hacer. No, no, no me preocupé por qué seguía después. Creí que iba a caer en algún lado. A ver, tú quédate aquí. Esto ya está. Tú allí. Tú allí. Tú allí. Esto aquí. Un poco allí. Otro poco allí. ¡Ay! Faltó una nada. Faltó una nada. No quiero que me frene el último. Y ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué? Salto de ahí. ¿Para qué? ¡No! Espérate. ¿Para qué? Quiero ver. No, espérate. ¿Qué ha pasado? Así. Ahora sí, a ver. ¿Qué hago aquí? Tendría. Tendría. No sé. Tendría que traer la cosa. Ah, ya no necesito. Ya no necesito al robotcito este cuadrado. Ya no lo necesito. Ya no te necesito ahí. Te necesito acá. Para que tú me lleves hacia allá. No, no, no. Hacia allá. Sí. Vámonos. Sí, je, je, je. Vais a adorar la sorpresa que os he preparado. Os moriríais por ella las dos. De hecho, os vais a morir por ella. Cuatro, madre. Y bien, no sé si entiendes lo que estoy diciendo, pero el caso es... Sí, gracias. Lo pillamos. Gracias, Glados. Pitch clap. Ahora, Glados se pone de nuestra parte. Les dije, plot twist. Ya casi no hay luz. Aperture Wheatley Laboratories. Así es. Ya ni siquiera se molesta con sutilezas. O quizás sí, en cuyo caso resulta bastante patético. Perdona, perdona, culpa mía. Manos de mantequillas. De cualquier modo me va a mí que intenta matarnos. Continúa. Hostia. Solo tres cámaras para la sorpresa. Es agotador. Torretas allí. ¿Qué hago? ¿Cómo las elimino primero? Ay, espérate. No, ya me fui. ¿Qué hago con eso? Amigo, creo que yo se cambia de sentido. Es que no puedo contra las tres. No sé muy bien qué estoy haciendo, eh. Ay, ay. No sabía qué estaba haciendo. No sabía. No tenía la menor idea de qué estaba haciendo. Ay. Ya cállate. Cállate. Ay, saco nada. ¿Qué hago? Necesito que me traiga algo. ¿Pero qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Ay, ay, ay. Que sí me ven, que sí me ven, que sí me ven. Creí que a lo mejor no me veían otra vez de esto. Es que no lo veo. Déjame. No. Necesito poner aquí esto para poder yo ir para allá. Necesito poner aquí algo. No, 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 no puedo. ¿Qué hago? No, 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 no puedo. ¿Cómo hago? No sé. Whitley te odio. Déjenme en paz. Déjenme en paz. Es que. Pensé, a lo mejor no me pueden ver arriba. Pero sí pueden. A ver, voy a prender la luz de una vez. Porque no se ve nada. Ah, se ha gotado. Se ha gotado. coño me ponen de malas se me ocurre cómo no quería hacer eso no quería hacer eso porque me veo azul soy un avatar esto es que estoy extra tonto es que estoy extra tonto y lleva el gel para allá hasta dónde no sé creo que no llegó a donde yo quería como regreso tratando de aquí para allá ahora como regreso a ver esto esto va para allá muy bien si perfecto no hay problema ahí 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 como regreso oye como vuelvo tengo aquí un poco o qué no te muevas quédate aquí no ha funcionado como yo esperaba ¿qué hago? ¿cómo? ¿cómo? no sé qué hacer ah ya sé no, no sé no sé qué hacer o sea pongo esto y vamos para allá cuando llegué allá cuando llegué allá hago que se jale hacia el otro lado y lo tiro sobre las torretas no lo sé es una buena probabilidad a ver vámonos vamos para allá vamos para allá con el gel este cuando esté allí lo pongo que jale hacia el otro lado hay que jale cuando cruce y esté aquí pongo el este aquí y me quito para que caiga encima de las torretas ahora y ahora sí ¿cómo se quedan? ¿cómo te quedas tú? deja de rebotar adiós 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 ahora esto se mueve perfecto ahora qué hago ahora cómo me lanzo ahora de qué me sirve que salir volando de ahí voy volando hasta allá reboto aquí y pego allá como salgo volando bueno no sé yo yo sé que tengo que salir lanzado ya sé ya sé esto mismo principio del anterior y ya está llegamos hasta arriba y lanzamos el otro portal entramos en este salimos disparados rebotamos lo ha resuelto bien bien por ti bien gracias y de repente está feliz aunque debería estar volviéndose loco por la abstinencia de pruebas y tiene una sorpresa para nosotras ¿qué habrá encontrado? no lo sé pero está esto sale diferente ya te decía yo ya te decía yo vámonos ahorramos porque no corres Shell que te pasan las piernas corre vale pues nada vamos a dejar por aquí el capítulo no sé siento que estamos cerquísimos al final esto va a explotar Whitley ya de repente no se vuelve loco no sé pero bueno vamos a dejarlo por aquí que estén de lo mejor muchas gracias por ver el video un saludo bye bien